¡Sí, sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, somos Camaná! ¡Toma, somos Camaná! ¡La alegría de nuestro pueblo en este momento, en esta noche tan especial! ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! ¡Arriba, arriba, arriba, por Camaná, esa alegría, esa felicidad! Saludando a nuestra tierra por los 475 años de Fundación Española. ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! ¡Somos Camaná! Hermanos Yaipén para todos ustedes, con mucho cariño, queridos pueblos de Camaná. Así es. Ya ven, chicos, tenemos un gran alcance. Hay que saber respetarlo, hay que saber quererlo y todo. Y a la señora también, mil bendiciones para ustedes. Bueno chicos, cuéntenme, ¿está todo listo? ¿Y está todo? Y ahora sí. Uy, ya se han esperado. Buenas noches, bienvenidos. Para nosotros es un gusto grande estar con ustedes y poder celebrar su aniversario, como debe ser, de una manera distinta y especial, porque ya que está con ustedes, la orquesta número uno del Perú, la que recorre el Perú y el mundo, son los espectaculares Walter y Javier, hermanos J.P. El pianista del amor, Javier J.P. Para las primeras notas musicales, para poderte a gozar, para poderte disfrutar de esta noche especial, de esta noche inolvidable, de esta noche para el recuerdo. Listos y preparados. Listos y preparados. Cada uno de los integrantes de la orquesta, 17 músicos en escena. Listos y instrumentos de vientos, que hacen sentir su presencia. Tropetas y trampones. Suena para ti. Nuestros instrumentos de percusión, guiados por el maestro Chipana Tantra. Todo quedado, listo y preparado para disfrutar de esta noche. La gente que está con panas de gozar, no me saquen, no nos vemos. Y así los invitamos a disfrutar de su gran aniversario, Capaná. Bien. Y así los invitamos a chau. Airen. Suena para ti. Allén. ¡Gracias! ¡Gracias! Con un abrazo expresarte Que necesito de ti No es momento Para hacerte una llamada